bueno para ya no 9 de la mañana iba a ir un poco antes pero bueno cero prisa hay un viajecito ahora en autobús pasa cada 35 40 minutos como no lo pillamos bien he dormido perfecto es perfecto chaval he soñado que suspendía la carrera me siento un poquito aquí en la parada como que no sé si esperar o no esperar no sé si ha pasado si no ha pasado pasa cada 35 minutos y si ha pasado ya pues estoy aquí haciendo un poco el tonto bueno va es que cito en autobús ideal bien de hora he pillado asiento y vamos para la alcazaba primero lo primero bueno de camino vamos también ya viendo la ciudad bueno se ha animado el día no tenía muchas ganas de caminar y tal pero se ha animado el día los reyes magos a ver qué nos traen hemos sido buenos lo que yo creo que sí símbolo de almería plaza de la catedral mira tenemos aquí en exclusiva las nuevas vidrieras hay un día haciendo y a las nuevas vidrieras que van a poner bueno esto es de que me he metido aquí que no se puede creo bueno ya salgo no se podía entrar pero bueno una vez que ya está dentro pues seguimos para adelante catedral más o menos vista no voy a entrar eso ya te digo yo que no pero bueno no son vidrieras para la catedral son de esto de ornamentos ornamentos para navidad creo creo vaya pedazo vaya pedazo vaya pedazo de lo que sea vigas columnas bueno y seguimos para adelante catedral y plaza de la catedral pues más o menos a mi manera yo lo hago así para el cazaba bueno vamos para allá empezamos a subir bueno vamos entrando no sé si ya he entrado o si estoy entrando no tengo ni idea creo que hay como una entrada pero bueno creo que todavía no ha entrado no lo sé aquí puede ser bueno pues ya estamos dentro entrada gratuita entrada gratuita y subir subir eh bueno vamos a tener un poquito de zona de andamios pero bueno se deja ver eh y entramos y ahora pues nada por aquí iré para arriba para abajo a mi aire sin saber qué es cada cosa pero bueno bueno voy a quitar la chaqueta bueno voy a quitar la chaqueta y por aquí es un poquito laberinto es un poquito laberinto bueno bueno ya estamos equipados camiseta de ultra torres de foc camiseta buena buena y nada buenas vistas pues nada pedazo muralla chaval chaval Pues De momento Merece la pena Recomendable, recomendable Otro gato negro Oiga, caballero, ¿qué tal? ¿Eres el de ayer? No, es otro, ¿no? Bueno, hasta luego Hombre, señor gato ¿Vienes a hacernos compañía o qué? Bueno, hasta luego No se estresen, no se estresen Almenas y mirador Creo que esto sigue por aquí Es un poquito Un poquito laberinto Pero creo que es por aquí Están reconstruyendo, pero Bien Torre sur, reconstrucción del siglo XX Sobre torre islámica Recreación Ey, nos hemos saltado el Eso de ahí, tío El estanque ese Eso a ver si lo podemos revisitar luego Uy, por aquí se baja Lo visitamos ahora, ¿no? Claro Lo visito ahora y sigo camino Entretenido, entretenido Entretenido Vamos a sacar la La imagen Me cago en la leche Ese es el puto gato otra vez, tío Me cago en la leche, tío Está haciendo toda la ruta entera El gatillo Ese sí que era No puede ser el mismo, tío La visita con guía está bien Pero a tu aire Cuando está todo despejado Es un lujo Lujo, lujo, lujo Y gratis Increíble Increíble Bueno, seguimos por la muralla Es que sí, es que sí Y encima el día, buenísimo Para ir allí al Cristo ese Yo creo que hay que ir por otro lado Sí, sí No sé por dónde Pero por aquí no enlaza Esto está Está cerrado El paso Si es que hay paso Pues nada Eso ya sí que Está bastante dudoso Se ha que dar mucha vuelta Ahora miraré el móvil A ver si encuentro algo Y ya te digo Mira, montaña Montaña pelada Pelada, pelada Se me hace raro Pues nada A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Cómo, cómo, cómo Cómo lo hacemos Cómo lo hacemos Vamos a intentar ir hasta allí Que tiene buena pinta Pero hay que dar la vuelta Hay que bajar Y volver a subir Por otro lado Día buenísimo Día buenísimo Día buenísimo, chavales Bueno, por allí Hay algo más Como de ruinas De no sé qué No sé cuál Por aquella zona Yo creo que me la ahorro Me la ahorro Y vamos directo A ver si Para el Cristo ese Que tiene buena pinta El solecito este Ya para correr regular Para correr regular El sábado Pone día de sol Y Y qué quieres que te diga Gato negro Este está en todos los lados Gato negro Hemos bajado de ahí Y ahora Subir hasta allí Madre mía Se ve muy, muy arriba Hay que subir Hay que subir bastante Bueno, vamos subiendo Y madre mía Tío El sol ya Hasta el pantalón largo Me sobra Pero bastante 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 Hoy pone máxima 19 grados Y el sábado Máxima 23 O sea Que más calor Que hoy Es que es a pleno sol Cero sombra En toda la carrera Y a pleno sol No calor aficiante Pero muchas horas De sol Factor Complicadito Joder La huestecita Bueno Ya casi llegamos Bueno Acabamos esta Ya Para la ciudad A la sombrita Ya estamos aquí Casi Bueno Yo esto Está todo en obra Yo no sé Si se puede pasar Pero yo paso Bueno Aquí solo hay gente De la obra Yo no sé Si se podía pasar Ya te digo Todos los que hay aquí Son de la obra Pero bueno Mira Ahí está Donde hemos estado Antes Y nada Vamos para abajo A la sombra Bueno Buen pasillo Yo buen pasillo A para sombra Que ya me sobra el sol Madre mía Tío No quiero pensar El sábado Ya te digo Esto parece como Que estuviera cerrado Aquí no pasa nadie Está solo lo de la obra Yo he pasado Y ya está Tampoco es un crimen Federal Bueno Vamos a hacer la bajada Por las escaleras Pero Son unos escalones XL Unos escalones XL Y nada Otro gato negro Por fin Por fin Divina sombra Tío Bueno Vamos para el puerto Pensando en el sábado En la carrera Sube un punto Dos o tres Ya de dificultad Con el sol Va a hacer calor Mucho desgaste Tío Mucho desgaste Pues nada Cogemos paseo De Almería Y Hasta el puerto El obelisco El puerto Y poco más Y poco más Que ya me estoy empezando A colapsar de ciudad Bueno Esto es el cable inglés Que también es bastante conocido Pero Pero No sé No sé si subiré Es una pasarela Para llevar Creo que era Mineral de hierro Creo No te fíes mucho Búscalo Y esto Supuestamente Es una especie De De algo De arte O algo No sé Se supone Que esto es arte Cuando Esto bien podría ser Una obra Que ha quebrado ¿Sabes? ¿No? Por falta de fondo Se ha dejado La obra a la mitad Pero bueno Vamos a creer Que es arte ¿No ves? Columna 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 Cada columna Representa Pues lo que quiera El autor Pero Que le paguen En euros ¿Sabes? ¿No? Las columnas Representan El no sé qué Y el no sé cuál Pero dame euros Dame euritos buenos Eso sí No me los representes De otra forma Dámelos en euritos Es que tío Es que tío Es que te tienes que reír Porque si no Ya está Fin de paseo Que yo ya he colapsado Lo bueno es ir breve Dos veces bueno Ya está Antes de que La cosa se ponga pesada Voy a comer hasta allí A mi aire A mi aire Y punto Ha tocado correr tío Estaba en otro sitio Que no era Que lo cogió Bueno que ya se iba Se acabó Mediodía Volvemos ya Que yo ya estoy saturadito Bueno 20 minutos De autobús Solo Y eso que está Medio lejos Este venía más directo Y muy complicado Correr con sol Ya te digo No es un sol De 30 grados Pero pone hasta 23 Y es continuo Continuo Sin sombra En los montes Pelados Tío Malísima noticia Un mini turisteo Pero completito Ya me estaba saturando mucho Vamos a comer bien Tranquilamente De De regalo Muy posiblemente Siesta Y muy posiblemente Caerá un correteo Pues nada El sábado El sábado Va a ser Complicado Con más sol Que hoy Complicadísimo Hogar Dulce Hogar Bueno ya está Bastante hogar Mira 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 como lo tenemos Todo Espanchurrado Cuatro y media De la tarde Vamos a hacer Un correteo Al final No ha sido comida Comida XL Pero lo hemos compensado Con siesta Sí Sí De calidad Y cantidad Siesta Buenísima No hace nada De calor Pero claro Tantas horas Al sol Yo lo veo complicado El sábado Siempre lo veo complicado Bueno lo veo más complicado De lo que lo veía ayer Zapatillas Y yo creo que está Ahí al límite Yo creo que pueden aguantar Creo que puede aguantar Muy pasado de kilos Pero 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 Yo creo que enero Vamos a perder muchos kilos Reloj Start Vamos para allá Suave suave Esto sigue igual Calles fantasmas Vacío vacío O aprovechando la sombrita De los arbolitos estos Y de las casas Pero en carrera No va a haber sombra Pues voy a hacer Poquito a poquito Ya te digo Entrenando Raro raro Hacer más de 5 kilómetros 5, 6, 7 Más de eso Muy muy raro Pero luego en carrera Es diferente Pues ya estamos En el paseo marítimo Aquí ya recorrido De carrera Pero en sentido contrario Estamos yendo Vamos a ir Hasta una ermita Que hay allí Que tiene buena pinta Y poco más Entramos en tierra De momento Practicable Pero bueno Esperemos que sea Tierra dura Que no nos metan por la playa Parque natural De Cabo de Gata Níjar Reserva de la biosfera Esto ya me suena Esto ya me suena Estas planicias Así duras Secas De matorral Me suena Me suena Buen caminito Buen caminito Yo Mi cabeza La carrera Es poco poco Técnica Pero bueno Yo creo que hay que descartar Ya lo de las 10 horas Muscularmente Esforzar mucho Ritmo suave Sostenido Habituallamientos Justitos Sin perder Hay mucho tiempo Pero cargando bien Sobre todo Beber Beber Y bueno Ya estamos llegando A la ermita Ahí al fondo Bueno pues llegamos A la ermita La vi Y digo Hay que ir Merece la pena Pintoresca Se puede hacer Larga la carrera Bueno Y fin de correteo Poquito Poquito Poco ¿Qué te parece? Yo creo que está Interesante Mucho, mucho, mucho Llaneo en carrera La parte final Mucho, mucho Llaneo Y Muscularmente Es cargar Todo el rato Con la misma parte Y mucho desgaste Y el sábado Pone despejado Total Cero nubes Reservar Lo máximo Y ya está Somos pocos También Somos poca gente Porque tiene un límite Cortito de gente No sé 100 o 150 Creo que ponía De límite O sea que Poquita gente Y a lo mejor Muy en solitario También toca correr No sé Y otro poquito De playa Vámonos de vuelta Ahora voy a ver Esa torre Torrecilla De ahí A ver qué es Y a partir de ahí Volvemos ya Interesante Interesante Torre De Torre García Del siglo XVI Torre de Vigía Torre Vigía Del siglo XVI A ver si venía Por la costa El enemigo Está visto Y ahí hay una casa Súper 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 Típica Súper Típica Igual Es súper Estilo De la casa De mi abuelo Hace más de Más de 30 años Casa típica Típica Donde pasaba yo Los veranos Vamos a verla Pues aquí la tenemos Chaval Casa típica Típica De cortijo Pero típica Típica Por lo menos La que yo recuerdo Ahora ya sí Aquí hay un caminito De tierra Y por ahí vamos a ir Para Para la home Ah pues no es de tierra Mira No es de tierra Es de De cemento Pero me vale Me vale Bueno ha sido un día interesante Todavía queda Pero bueno Lo que lleva Lo que lleva ha sido Ha sido interesante Pues esto es lo que yo recuerdo Campo seco Matorral 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 Y en verano Pues Muchos más bichillos Ahora La cosa está bastante Bastante Soportable De temperatura Y de bichos Tío Esto Esto es el campo Que yo recuerdo Esta mañana Ha tocado Ciudad Y se me ha hecho Larguito Larguito Hemos cumplido Mínimos Hemos hecho La ruta De turista Más o menos Obligada Pero ya no aguantaba Pero esto Esto lo aguanto yo Bastante Bastante mejor Un lujo Bueno Llegamos a zona De invernaderos Locura Lo de los invernaderos Aquí es locura Total Es de ciencia ficción Casi Vista por satélite Es increíble Lo de los invernaderos Chaval Caso único mundial Yo diría Pues ahí están Invernadero 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 Y kilómetros Y kilómetros De invernaderos Bueno Voy a ir por aquí Por tierra Mientras pueda Porque ahí No hay ni arcen Casi Tío Y paso Pasan pocos coches Pero es un estrés Por aquí parece saber Que hay un medio camillo Paralelo Aprovechando el último Rato de sol Ya cerramos vídeo Y ya está Ahora llego Meto vídeo Y mañana ya Mañana no hay vídeo Mañana ya relax Total y absoluto Y el vídeo de la carrera Pues no sé Si será el sábado O el domingo Lo haré el sábado Pero no sé Si lo meteré el sábado A última hora O el domingo Sobre la marcha